Para lograr la equidad, hay que llevarla a la acción. Este compromiso inició hace tiempo y es imparable. ¿Qué hace una gerenta de exploración? Una gerenta de exploración está a cargo de equipos de geoscientistas, geólogos, geofísicos que buscan petróleo y gas. Yo soy geóloga de profesión y los grupos que dirijo son de geofísicos y geólogos y lo que hacemos es ubicar y proponer pozos. Esos pozos, mientras se perforan, hacemos un seguimiento. Básicamente, todos los días hacemos un seguimiento concreto de toda la actividad que tenemos. Así que, bueno, de eso se trata un poco lo que hacemos, de buscar proyectos que cambien y que impacten en la economía del país también. ¿Cuáles fueron las diferencias durante toda tu carrera en YPF, que era un lugar en donde prácticamente no trabajaban mujeres, a la actualidad? Las mujeres que eran exploradoras, todas geólogas, tenían una pasión muy grande por lo que hacían. Eran muy talentosas, pero se visualizaba cierta, digamos, situación de inequidad con las oportunidades que tenían los varones. Eso estaba muy claro. ¿Cómo eran, en la práctica, esos ejemplos en que una mujer no podía aspirar, en que se le podían obstáculos o barreras en ese momento? Claro. Los obstáculos principalmente eran de oportunidades. En ese entonces se viajaba mucho al exterior, se presentaban trabajos, se hacía capacitación. Esa oportunidad la tenían los varones. Y también de acceder a liderazgos, ¿no? No había ninguna mujer líder. Hoy las personas están mucho más abiertas a hablar, las mujeres están mucho más abiertas, las mujeres jóvenes tienen otras características, con lo cual hay mucha más apertura y mucha más cercanía. ¿Qué otras herramientas tomás para que haya igualdad de oportunidades dentro de tu área? Mira, cuando yo asumí, lo primero que hice fue indagar los números y poder ver esas brechas de inequidades que yo sospechaba que existían. Con lo cual a mí me pareció que una mirada con perspectiva de género hacia el equipo me parecía muy saludable, que era una señal muy poderosa para las chicas. El hecho de que la primera mujer en la historia de la compañía llegue a un cargo de gerenta de exploración fue muy celebrado por todas las mujeres de la compañía. Recibí muchísimos mensajes con esa idea de marcar un camino. Así como yo tuve una gran oportunidad que asumí, podría no haberla aceptado, pero la verdad que el reto me pareció súper importante. Eso es lo que pretendo para el resto, o sea, dar oportunidades a las chicas y que se animen a aceptar cargos de liderazgo. ¿Qué falta para hacer? Que en muchos casos las jóvenes estudien carreras ligadas a la industria de la energía y en otros cuando asumen, se animen a esto que vos decís, que a veces parece fácil, pero que está la puerta abierta, a veces dicen no, no, yo no quiero ese cargo. Quiero trabajar, pero no quiero asumir más responsabilidades o manejar gente o un cargo de mayor liderazgo. Tenemos dos temas, ¿no? Por un lado, las carreras, digamos, relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que eso es algo que globalmente se visualiza como una faltante de una población femenina. Y por otro lado, me parece que hay un terreno enorme ahí por trabajar, digamos, desde la industria. Me parece muy interesante que nosotras que venimos de la ciencia podamos explicar y contarles cómo es un recorrido, cómo es una historia positiva donde se pudo llegar a cumplir un sueño. A mí me parece que es importante el mensaje de fomentar el coraje en las chicas, animarse y salir de esos estereotipos socioculturales que nos han marcado durante tanto, digamos, básicamente la humanidad durante todo este tiempo. Hubo un hito muy relevante que yo noto como un antes y un después, y es cuando la compañía decide generar estos comités de diversidad, equidad e inclusión. ¿Y por qué lo digo? Porque se genera ahí también una red de contención. Ahora tenemos un lugar donde expresarnos. Y que hoy tengamos un comité concreto, con acciones concretas, realmente uno siente como un refugio ahí. Y es muy importante que la gente que ingresa a la compañía, gente muy joven, con muchos sueños por delante, contarles cómo había sido y todo lo que logramos, ¿no? Porque cuando uno contrata chicas jóvenes ya vienen con un formato de pensamiento mucho más evolucionado y las compañías tienen que ponerse a esa altura. Como vos marcas, con estas diferencias generacionales, los cambios son sociales, son familiares, son culturales, pero también son tecnológicos. ¿Cómo cambia la tecnología la posibilidad de inserción de mujeres dentro de la industria energética? Nosotros, básicamente todos los profesionales que trabajan vienen de ese tipo de profesiones. Y lo que se observa también es que va a haber una demanda creciente de trabajos que van a ser muy bien remunerados y que hay una oportunidad importantísima para las chicas, ¿no? De poder abordar y llevar ese talento a esos puestos también. Yo creo que hay que fomentar el empoderamiento de las chicas, de las niñas también. Me gusta llevar todo al terreno también de las niñas porque es ahí donde empezamos a plantar esa semilla, ¿no? De la autoestima, del empoderamiento. ¿Cómo fue cuando te anunciaron que ibas a ocupar un cargo tan alto? Bueno, estábamos en plena pandemia. Junio del 2020, me acuerdo. Perfecto. Habían cambiado las autoridades de YPF y habían anunciado que el vicepresidente era Gustavo, que es mi actual jefe. Cuando me llama, hola Fer, ¿cómo estás? ¿Te imaginás, no? ¿Para qué te llamo? Y yo, ay sí, pero por favor, quiero escuchar lo de tu voz. Decilo con todas las palabras porque tengo miedo de estar creyéndome algo que no es. Y bueno, ahí cuando me lo anunció realmente sentí una alegría enorme, como que básicamente no había ninguna duda. Me parecía que era importante y te juro, te juro, Lu, que pensé en todas las chicas que trabajaban en el equipo. Es como que lo primero que pensé fue en ellas, diciendo, uy, qué bueno, que esto va a ser un mensaje muy poderoso. Y lo fue. Y vos nos hablabas también de justamente darle aliento a las niñas para la confianza, para que estudien matemática, para que se vuelquen a carreras que además van a tener buen futuro laboral, proyección económica, etc. ¿Cómo se puede hacer para alentar a las chicas? Porque por supuesto uno dice, bueno, sí, sos valiosa, estudiada, confía en vos. Pero ¿cómo se traduce eso en el día a día para poder alentarlas? Creo que hay un trabajo muy fuerte en los hogares, con los padres. La autoestima creo que empieza a forjarse en casa y en las escuelas, pero principalmente en casa, ¿no? Hacerles creer a tus hijos que pueden, a las chicas sobre todo, a las nenas, que si les gusta la matemática, porque también son gustos personales, alentarlas a que sigan por esa línea, a que ellas pueden. Yo creo que es muy importante fortalecer la confianza en uno mismo. También generar el sentir que uno puede, ¿no? Me parece que te hace llegar a otros lugares y a cumplir sueños. O sea que es también salir del exitismo y enseñarle a las chicas a bancar la derrota. A bancar la derrota. No frustrarse ante los pequeños fracasos que pueden haber, que no son fracasos. Hay un trabajo muy global en pos de que las mujeres estudien carreras en relaciones con ciencia y tecnología y creo que esa invitación va a llevar un tiempo, pero que creo que estamos en una muy buena línea, ¿no? Cuando una persona accede al poder, una mujer accede al poder, primero que es observada por todo su grupo de pertenencia y sobre todo por las mujeres. Que una mujer geóloga haya llegado en una compañía importante a un cargo de tanta estrategia también es un mensaje para las que están estudiando y están definiendo su futuro laboral. Me parece un mensaje muy fuerte el que está dando la compañía con estas decisiones que tomaron. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Lu. Gracias.